La transformación digital de la banca se ha acelerado debido a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Esta es una de las conclusiones del estudio de la libreta El Móvil Evolución del Ecosistema Bancario, realizado por el banco Móvil N26. Con el COVID hemos visto un salto en el comportamiento del cliente que fuerza a los bancos a estar aún más digitalizados y hemos visto que tres de cada cuatro clientes ya realiza más gestiones digitales de lo que lo hacía antes de la crisis e incluso ahora hay un 45% de clientes que se plantea cambiar a un banco más digital. Este análisis también pone de relevancia que las mujeres y las personas de entre 35 y 44 años son las que más uso hacen de la banca digital. Además, otra de las conclusiones que revela esta encuesta es que la mitad de los españoles dejaría de ir a su oficina bancaria si su entidad le permitiera hacer todas las operaciones online y el 37% preferiría usar el móvil para realizar todas sus gestiones bancarias. El 70% de los clientes estaría dispuesto a abandonar el efectivo por completo y realizar todas las gestiones, todos los pagos 100% digital, con el móvil o con la tarjeta. El mundo está cambiando cada vez más deprisa. Con él también lo hace el sector bancario que parece avanzar hacia un modelo más digitalizado en el que los clientes pueden operar de forma ágil e inmediata desde cualquier lugar.